Hola, ¿qué tal? Bien, pues repasando los comentarios, he visto un comentario de Estela Vélez en el que me pide un vídeo sobre la mitología griega. Bueno, pues he pensado en el mito de Aquiles y espero que te guste el siguiente vídeo. Disfrútalo y nos vemos pronto. El mito de Aquiles Aquiles, hijo de la diosa Tétis y del mortal Peleo, fue uno de los grandes héroes de la mitología griega. De todos los que lucharon en la guerra de Troya fue el más reconocido. Su papel en la guerra fue decisivo para la victoria de los griegos, pero eso no significaba que pudiese asistir a la caída de Troya. Pese a sus cualidades sobrehumanas, Aquiles era mortal. Su muerte fue anticipada y al contrario que otras figuras como Heracles, Hércules no le esperaba la edificación, sino una vida de desesperanza en el mundo de las sombras. La extrema fortaleza, crueldad, arrogancia y belleza de Aquiles se convirtió en el prototipo de todos aquellos que quisieran pagar por vivir una vida ilustre, peligrosa y acelerada. Este tipo de vida siempre conlleva una muerte prematura, tal y como muestran los ejemplos de Alejandro Magno, conquistador macedonio que admiraba al propio Aquiles. Al principio, tanto Zeus como Poseidón cortejaron a la encantadora Tétis, hija de Nereo, dios del mar, pero como debido a una antigua predicción, el hijo de Tétis superaría a su padre. Se convirtió en esposa de Peleo, rey de Fitia, en Tesalea. Durante su magnífica ceremonia de boda se sembraron las semillas de la guerra de Troya, cuando Eris, diosa de la discordia, arrojó una manzana dorada sobre los invitados. Iba destinada a Hera, la diosa más bella, pero Atenea y Afrodita iniciaron una pelea con ella para dilucidar quién merecía la manzana, siendo París, príncipe de la corona de Troya, el que juzgó finalmente a petición de todos, con un resultado desastroso. Tétis sabía que su hijo se convertiría en un destacado héroe, pero también sabía que no llegaría a alcanzar la madurez. Con todo el amor que le podía dar, hizo cuanto pudo para cambiar su destino, hasta bañar a su hijo en las aguas de la laguna Estigia, que conducía al Averno para hacerle inmortal, y casi lo consiguió. Pero cuando sumergió a su pequeño en el agua, el talón por el que le sujetaba quedó fuera del agua, y eso provocó que siguiese siendo mortal. Finalmente fue el talón de Aquiles, el elemento fatal para el héroe. De acuerdo con otra interpretación ante el estupor del padre del pequeño, Tétis trató de hacer inmortal a Aquiles, acostándole sobre el fuego durante la noche, y frotando su cuerpo con ambrosía a diario. Aquiles fue educado por el sabio centauro Cirón, que ya había instruido a otros héroes. Entre otras cosas, Aquiles recibió una formación intensiva en la carrera, algo que le iba a ser de gran utilidad en el campo de batalla. Uno de los epítetos más corrientes en la Iliada de Homero, es el de pies ligeros. Debido a que Tétis sabía que Aquiles corría el peligro de morir en la batalla, le envió a la corte del rey Licomedes, en la isla de Sicros, donde se ocultó bajo la apariencia de una joven durante unos días. Sin embargo, esto no evitó que aún así tuviese un hijo, Neoptolomeo con Deidamiatá, hija de Licomedes. La estancia de Aquiles en el refugio no duró demasiado. Cuando los griegos decidieron partir hacia Troya para rescatar a Helena, Artemisa rechazó proveerles del viento necesario, a menos que el comandante griego, el rey Agamenón de Micenas, le ofreciese a su hija Ifigenia. Agamenón convenció a Ifigenia para que acudiese al puerto de Aulis, donde se encontraba la flota, con la promesa de casarla con Aquiles. La llegada del héroe tuvo que ser planificada con astucia por Odiseo, Ulises, que llevó a cabo la tarea con gran entusiasmo. Escondió algunas armas entre las joyas que había en las habitaciones de las mujeres, en el palacio de Licomedes. Entonces se acordó que habría un sonido de trompetas para dar la señal de alarma, momento en el cual una dama, que sería Aquiles disfrazado, tendría que acudir a recoger las armas. Aquiles confirmó su reputación de guerrero despiadado e indestructible, casi de inmediato, en cuanto llegó a Troya. Los troyanos sentían el miedo cada vez que le veían aparecer en su cuadriga con su áuriga. Automedonte, dos caballos inmortales, Shanto y Valio, que podían incluso hablar, tiraban de la cuadriga, incluso antes de empezar el asedio de la ciudad. Aquiles mató a Cieno, uno de los hijos de Poseidón, que era inmune a las armas ordinarias, por lo que Aquiles optó por estrangularle con la cinta de su propio casco. Troilo, uno de los hijos de Apolo y Echabe, reina troyana, murió en una emboscada que le tendió a Aquiles, mientras escoltaba a un grupo de troyanas, entre las que estaba Polixena, cuando se dirigían a coger agua más allá del recinto amurallado de la ciudad. Este hecho, no obstante, fue uno de los más heroicos en la historia de Aquiles. Durante los diez largos años de asedio de Troya, los griegos llevaron a cabo diversas incursiones y saquearon las pequeñas localidades que rodeaban la ciudad-estado. Aquiles jugó un papel principal en estos ataques. Durante una de las incursiones, raptó a la bella Briseis, a la que convirtió en su amante. Agamenón, comandante en jefe de las tropas griegas y beneficiario de gran parte del botín de guerra tomado por Aquiles, también tenía un amante. Criseis le parecía mejor que su esposa Clitemnestra, a la que había dejado en casa. Si bien Criseis era hija de uno de los sacerdotes más importantes de Apolo, y para evitar la ira del dios, Agamenón tuvo que devolverla a su padre. Aquiles fue uno de los que más insistieron en ello, y Agamenón entonces reclamó a Briseis como amante. Como comandante en jefe no podía tolerar que nadie gozase de más favores sexuales que él. Aquiles tuvo que entregar a Briseis en contra de su voluntad, pero rechazó seguir adelante con el asedio. Se había herido su orgullo, y el héroe incluso pidió a su madre que implorase a Zeus, que la fortuna de la batalla sonriese a los troyanos, como así ocurrió. El asedio de Troya duró diez años, con los griegos cada vez más presionados. Los troyanos incluso llegaron a enfrentarse a ellos en su propio campamento, situado junto al mar, momento en el que Aquiles reulló el combate con el enemigo. No obstante, cuando los troyanos amenazaron con incendiar los barcos de los griegos, sí aceptó que su mejor amigo y compañero de fatigas, Patroclo, entrase en combate en medio de toda la confusión. Patroclo se vistió con la armadura de Aquiles y se convirtió en el héroe de la batalla, ya que los troyanos le tomaron por Aquiles, que ya se había encargado antes de ponerles de rodillas. Pero aunque pudiese parecer el propio Aquiles, no lo era. Y Héctor, príncipe de la corona troyana, le mató, y se hizo con la armadura del héroe griego. Aquiles montó en cólera, cuando supo la noticia de que su mejor amigo había muerto. Incluso su madre, la divinidad que le visitaba en su propia tienda, era incapaz de consolarlo. Aquiles solo quería vengarse, y cuando Tetis le dijo que estaba escrito que moriría poco después de la muerte de Héctor, contestó, Moriría en este lugar y en este momento, ya que no puedo salvar a mi amigo. Ha caído lejos de casa, y en un momento de necesidad, mi mano no ha estado allí para ayudarle. La Ilíada, 18. Tetis supo entonces que no podría detener a su hijo, por lo que llamó a Hefesto para que le hiciese una nueva armadura a Aquiles. Vestido con su nueva armadura, el héroe se subió a su cuadriga, y se encaminó hacia el campo de batalla, donde provocó un baño de sangre entre los troyanos, buscó a Héctor tres veces en los alrededores del recinto amurallado, hasta matarlo, y arrastrar su cuerpo desnudo con su cuadriga. Cada día arrastraba su cuerpo por donde pasaba, y solo después de un tiempo, pudo Tetis convencerle de que devolviese el cuerpo de Héctor a su padre, Priamo, que guiado por Hermes, el mensajero de los dioses, y con un importante rescate, llegó personalmente hasta la tienda de Aquiles para presentarle sus respetos. El joven quedó conmovido por la pena del anciano, y le entregó el cuerpo de su hijo, diciéndole que podía enterrar a Héctor en paz en un lugar adecuado. Esta historia del resentimiento de Aquiles por la pérdida de Briseis, la entrega del cuerpo de Héctor, y su enterramiento quedó descrita de manera magistral en la Iliada. Poco antes de su muerte, Aquiles se vio envuelto en una batalla contra un ejército de Amazonas, que llegaron para ayudar a los troyanos. Consiguió derribar a su reina, Pentesilea, con su lanza, pero se enamoró de ella al ver su cuerpo muerto sin la protección de la armadura. Poco después de esa aventura, fue herido con una flecha lanzada con el arma de París, un gran guerrero cuyo arco, en esta ocasión, estaba guiado por Apolo, al que no le gustaba demasiado Aquiles. El dios aseguró de que la flecha acertaba en su única parte vulnerable, el talón. Tetis y las otras hijas de Nereo lloraron la muerte de su hijo durante diecisiete días. Incluso las musas acudieron a su funeral para entonar un himno de lamento frente a su pira. Después de la cremación, sus cenizas fueron depositadas en una urna dorada, que había sido forjada por Hefesto y situada en la misma tumba en la que fue enterrado Patroclo, junto al mar. Después, se desencadenó una curenta batalla entre los griegos para dilucidar quién debía ser el heredero de la armadura de Aquiles. Ajax, que había sido el que había recuperado el cuerpo del héroe en el campo de batalla, lo reclamó para él. Pero finalmente fue Odiseo quien se hizo con la apreciada pieza provocando con ello el suicidio de Ajax. Odiseo presentó después la armadura a Neoptolemeo, el hijo de Aquiles, para forjar un vínculo más fuerte entre todos los griegos antes de empezar la fase más dura de la guerra de Troya. Poco después, el mismo Odiseo se encontró con la sombra de Aquiles en el mundo de las almas, una escena que Homero describe en la Odisea. El héroe había cambiado de idea y ya no proclamaba aquello de que había que vivir deprisa y morir joven. No me consueles en mi muerte, rey Odiseo, le dijo a su visitante del mundo de los vivos, preferiría ser siervo en una casa pobre en el mundo de los vivos que rey de reyes entre los muertos. La Odisea 11. De acuerdo a otra narración de los hechos, la sombra de Aquiles, que poco antes de que los griegos salieran de Troya había reclamado a Polixena, hija de Priamo, sobrevivió junto a Patroclo, en la isla de Leuce, una zona paradisiaca del averno reservada para los grandes héroes. No obstante, esta suposición parece justificar que el héroe pudiera haber preferido una vida con luz plena en el mundo de los vivos en vez de ser una sombra en el mundo de los muertos. Gracias.